Uy, acércate a ellos, acércate. Buena. Corra. Epic teleport. Epic teleport. Voy, 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 voy. Te voy a pegar un bocado en la espalda. Uy, que rico, por favor. Pam, 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 jamón y pam, 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 choricis, pam, 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 con chorreros. Espera que se mete aquí y le hinchamos la cara. Ok. No se va a meter. Nunca, sí. ¡Moco, mira, Moco! ¡Ay, Dios! Pero en el aire se la has metido, eh. Sí, sí, o sea, así de gratis. Le pinchearon. ¡Mierda! ¿Cómo? ¿El revivir apareces en el mismo sitio donde estabas? Claro, tío. No lo sabía. No, hacieron TP. ¿Qué dices? Está flipadísimo. ¿Así de vida va bien o qué? A ver. Dios, chaval, te sales del muro. Somos más o menos iguales, eh. Turo. Bocado en la espalda. El ulti. El ulti, chico. Tírale el ulti. Tírale el ulti. Bocado en la espalda. Bocado en la espalda. Bocado en la espalda. Bocado en la espalda. Vamos ahí. Jeremí también. Lo están en plan de… ¿Y ahora qué? A ver. Qué pequeño, ¿eh? El macho. Si, eh. Me le pego un bocao Ole, no, Illo, que rico está Uy, porque lo he tirado para atrás Estoy tanqueando yo, así que no hay problema Yo no hay modo de dormir Ya, es que ya, tanqueo aquí, para siempre Es inmortal Para arriba que nos vamos Ya